¡Ay, creo que se me están revolviendo todos los huevos de desayuno! Tranquila, Ramona. Ahorita acaba. 30 minutos. ¿Qué? ¡Ay, qué bonito! ¡Oye! Ya, chicas, vamos a hacer una posición más simple. Mirando para allá, llevamos el pie atrás, el pie izquierdo adelante, y flexionamos sin pasar la rodilla más allá del talón. Estiramos los brazos. Esta postura se llama guerrero uno. ¡Ah, eso nos viene muy bien! Sí, porque somos una guerrera. Sí, que defendemos lo nuestro. Chicas, chicas, en la clase de yoga no se debe conversar. El punto es que somos así porque hay mujeres que se meten donde no las llaman. ¡Claro! Y una tiene que defender. Así sea, así sea hasta la muerte. Chicas concentradas, vamos a hacer la transición a perro mirando hacia abajo. Llevamos nuestras manos al suelo. Alejamos un poquito los pies y jalamos la cadera hacia atrás para estirar la columna. ¡Pero que somos mujeres fuertes! ¡Y luchadoras! ¡Y valientes! ¡Indignas! Hola, campeón. ¿Cómo estás? ¿Me podrías hacer un favor, Sote? ¡Papá! ¡Un extraño me está hablando! ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres con mi hijo? No, nada, señor. Nada. Es simplemente un jueguito. No soy malvado. Ramona, no te avergüences. Es una respuesta natural del cuerpo. ¡Ay, del cuerpo Ramona, Serán! Porque a mí no me ha pasado. Me neither. A mí nunca me ha pasado. Never in the life. Nunca le habían pasado. No, pues... No, no exagere, Peletti. Está bien que la Ramona sea una máquina de pedales, pero tu rata en moto, alguna vez ha pasado. ¡Suficiente! Este será un deporte de alto riesgo para mí, ¿ya? Pero tampoco voy a permitir que ustedes se estén burlando así. No, no. Pero aquí nadie se está burlando. No, yo sí un poquito. ¡Me voy! Sí, me voy. Pero antes, voy a decir una cosa. Me habrán quitado a la presidencia, pero jamás a mi marido. Ay, pero... ¿qué le pasó, señorita Ramona? ¡Me llamo mi Sleepy! Discúlpame, Sofía. Eso es verdad. Porque yo también me voy, porque acá huele a bandida. Yo no voy a permitir que se estén... robando a mi facultad. Así que también me voy. ¡Vamos, Leti! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Es el primer gol! Sí, porque yo no soporto que hayan personas que... no... y con la... una... con otra... porque esto está mal. Está muy mal. It's too bad. Too bad to be a tramposa. Pero vienes otro día, ¿no? ¿Qué fue eso? No tengo idea, Sofía. Bueno, ¿retomamos? Ay, no. Creo que mejor me voy. Pero... todavía faltan cinco posturas y la meditación final. No lo sé, reinita, pero... de pronto se me quitaron las ganas. Sorry. Las alumnas me duraron poquitísimo. Seguro un hombre tiene la culpa. Toma. Gracias. No puedo más con esta migraña. ¿Son los nervios o el vino? Las dos cosas. Vasco está sospechando, ¿no? Creo que sí. ¿Ves? ¡Au! ¡Es tu culpa! ¿Mi culpa? ¿Por qué? Te he dicho mil veces cuál es mi libro y mi película favorita. Es que no escuchas. Ya, Uchi, disculpa. No, tienes que tener más cuidado. No vuelve a pasar. Pero mira, estaba pensando que hoy podemos ir al centro de Lima. ¿Por qué vamos a ir al centro de Lima? Para seguir con el plan. Digo, tomarnos selfies, subirlo a las redes. Es el plan. Tienes razón. Tenemos que crear más contenido en las redes sociales. ¿Qué haces? Un selfie. Pero tienes que ser más cariñosa, Uchi. Eso. A ver, da. ¿Te gustó? Quedó súper. Gracias. Ahora la tienes que subir a la foto de tu perfil. Ay, no sé. Muy fuerte. Uchi, ¿quieres quitarle la duda a Vasco? ¿O no? Dale. Dale, ya te la paso. Leti. ¿Dónde estás? Te estás esperando todo el día. Estaba haciendo yoga. ¿Yoga? Sí, Sophie. Está dictando unas clases. Qué bien, mi amor. ¿Sabes quiénes fuimos? ¿Quiénes? Mary Ellen. Qué bien. Ramoni. Qué bien. Y Rika. Bien. ¿Deberías unirte al grupo? No, yo no. Yo soy más de otras artes marciales. El karate, el kung fu, el tai chi. ¿El tai ti? ¿Ti chi? Ti ti. Quería agradecerte por los chocolates. ¿Chocolates? ¿Y los carteles? ¿Los de afuera? ¿Higiene? Eso los hizo la Miss Yolanda. Ah, ya. Oye, tenemos que planificar el día de talentos. Sí. Yo me voy a quedar a trabajar después de clase. No te preocupes. O, si quieres, podemos salir otra vez. Algo tranqui, no sé, en mi casa o en la tuya. ¡Miss! ¡Miss! ¿Qué pasa? ¡Miss! ¡Miss, toma! Le doy toroscopo. Pero yo no creo en esas cosas, Nachito. Léelo. Este es muy bueno. No, yo no creo que todos hemos predestinado algo. Yo creo que cada uno hace su destino. Y tú no deberías creer tampoco en estas cosas. Ya le pegaron un papelito a su signo, que es cáncer. ¿Qué? Cáncer. Hoy es tu día de suerte. No le cierres las puertas a la felicidad. Los planetas se han alineado para traer de regreso un viejo amor. Es tiempo de nuevas oportunidades. Cáncer. Confía, baila y disfruta la vida. Parece que tienes otro admirador. Nachito. ¿Quién te dio eso, ah? Viste, Johnny. Uchi puso su foto de perfil con ese maldito. Pero es su flaco, es normal eso, causa. Pero yo no quiero que sea su flaco. ¿Todavía te gusta la Uchi? Obviamente que no, pero excepto que creo que sí. O sea, no sé. ¿Y Wendy? Wendy. Wendy. Lo que pasa es que con Wendy yo tengo una relación más, más este, no sé, me derrite. ¿Me entiendes? Me pone... Te entiendo, te entiendo. A mí la vida también me derrite. Así que es un buen camino. Sí, claro. Pero con Uchi yo lo que siento es... Es amor. Yo a Uchi la amo. En cambio, Wendy... Wendy no es la Puchi. Recién es Ui Ui. Y ni siquiera le gusta que le digan Ui Ui. Es que suena malazo, causa. ¿Tú crees? Claro. Bueno, ayer cenamos los cuatro. ¿Por qué? Porque estoy mal de la cabeza. Y cada vez que veo a ese Pedro Pablo tocando a mi Puchi, mis tripas se retuercen, mi corazón me lo taladran y siento que me voy a morir, Johnny. Me voy a morir. No sé qué hacer. No sé qué voy a hacer. Procura, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Estoy teniendo muchas pesadillas, Johnny. No sé cómo va a acabar todo esto. Tranquilo. Necesito que me ayudes. Al final, el corazón es el que manda. Termina con Wendy. Pero es mi Ui Ui. Ya, 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 chicos. Ya, apórense. Vamos a ir a hacerle la sorpresa a la Julia. Vamos. Mira, yo no tengo tiempo ahorita para sorpresitas de amor. ¿Ok? Ya, entonces vamos, Johnny, ¿ya? Voy a retrasar allá. Ahorita vengo. Oye, señor talentoso. ¿Todavía sigues con eso? A ver qué es lo que tanto pinta. No, no, no. No se ríe. Oye, Edu, déjame ver. Pero todavía no lo acabo. Ay, la verdad. ¿En serio? Claro, no. Tiene profundidad. Ahí está mi abuelita y yo. ¿Sabes qué? Yo la extraño, pues. Hace tiempo que no la veo. Aunque me faltan las manzanitas acá y ya le da más vida. ¿No? Fred, la manzana es... Fred, 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 de verdad te lo digo. Dedicate a otra cosa. No sirves para esto, ¿verdad? No tienes talento. ¿Para qué? Esto no es lo tuyo. No, es que me faltan las manzanitas. Pásame. Me tengo que ir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? ¿Quién me agarre la mano? No, no. Pero, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? No, y si viene alguien... A mi casa me voy. A mi casa. ¿Cuál es el problema? Si vas a tu casa y vas a salir, me avisas. Sí, me voy. Me voy, ya. Me guarda las banquetitas, ¿ya? No te preocupes. ¿Me avisas, ah? ¿Me dices? Johnny. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil, y aunque se da tirones, no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. ¡Pimpón, pimpón, pimpón, pimpón! ¡Yay! El profesor Nicolás es el mejor de todo el mundo. ¡Pimpón! ¡Vasquito! ¡Carabelita! ¿Lista para ir a conciliar? Creo que sí, digo. Qué bueno. Recuerda que tienes que mantener la calma en todo momento. Mira, voy a hacer todo lo posible. Sí, porque seguro te van a querer hincar, te van a molestar, te van a buscar. Y me van a encontrar. No, 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 Caramelita. Recuerda que tienes que estar tranquilita en todo momento. Vasquito, en los ochentas... Ay, yo no me acuerdo, yo no nací en los ochentas. Mira, mira, Vasquito, en los ochentas no había agua ni luz. Faltaban alimentos importantísimos como harina, azúcar, aceite. Por supuesto, no había centros de conciliación, no existían. La gente no conciliaba nada. Cuando quería algo, tenía que salir a las calles a marchar. Claro, para que le suban el sueldo, para que respeten sus derechos humanos. Y esa era la forma de ser escuchados. ¿Qué puedo creer? Que todo eso pasaba acá, Caramelita. Claro. Qué terrible. Gracias a Dios, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como que nos pusimos un poquito más civilizados todos, ¿no? Ay, Vasquito, no seas malo. La Declaración de los Derechos Humanos fue muchísimo antes que yo naciera. ¿En serio? No te pases. ¿Estás segura? Claro. Vasquito, dime, ¿estás seguro que fuiste a la universidad? Este, Caramelita, mejor si dejamos el tema ahí. Vamos a conciliarlo. ¿Ya puedo? Sí, sí puede, pero controlemoción. Ahí está. ¡Ay, muy bien! Sí. Muy bien, sí, sí, pero corazón. Corazón, está perfecto, pero yo tengo escalera royal, así que vuelvo a ganar. Otra vez perdido, por favor. Sí, lo siento. Me pasan las fichas. Tenía un buen juego. ¿Cómo te diste cuenta? Lo sé, lo sé. Yo tengo un buen juego. Mira, Facu, lo que pasa es que este juego se trata de intimidar a tu oponente. ¿Intimidar? Y me vas a disculpar, pero tú me intimidas menos cero. ¿Y cómo hago para intimidar a la gente? ¿Qué tengo que hacer? Mira, estaba pensando que quizás podamos hacer un cambio en tu apariencia, ¿no? Necesitamos algo que te dé, no sé, misterio, que te haga un nombre fuerte. Ah, si me pongas algo y ya está, lo tengo clarísimo. Imparte, claro, que sea algo que lo vas a usar de cámara. Chiquiate esta, chiquiate esta. Chiquiate esta. Ay, el pirata, el pirata ese de Peter Pan. No, Rambo, 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 el cuchillo. Ah, sí, 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 parece Rambo también, pero no me convence, no sé. Oye, caramba, ¿no te estoy diciendo dónde está Facundo? Ya se fue. Pero, Fred, ¿qué te pasa? Te estoy pidiendo que me vices todo su movimiento. Lo que pasa es que mi celular se acabó la batería, ¿pero cómo se iba para tu casa? No está en mi casa.